¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Soy Villavilla, me lancé al Estadio Azteca, sí, porque un chivermano nunca deja solo al rebaño sagrado y ahí teníamos que estar en el partido de vuelta de estos octavos de final de la Conca Champions en el Coloso de Santa Úrsula. Me dio muchísimo gusto, la verdad, ver a varios, varios chivermanos listos para apoyar al rebaño sagrado en este partido fundamental. Por supuesto, después de perder el partido de ida 3 por 0 en el Estadio Akron, bueno, pues venía la oportunidad de sacarnos la espina y buscar la remontada, buscar el milagro contra las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Y ya que entramos al estadio, ahí estaba el calentamiento del equipo con Chicharito Hernández y a Mauri Vergara, el presidente del equipo, se estaba dirigiendo hacia uno de los palcos de esa zona inferior del Estadio Azteca, donde son puros palcos para gente VIP. Y entonces ahí estaba a Mauri Vergara, el dueño del rebaño sagrado, listo también y dispuesto para apoyar a las chivas rayadas del Guadalajara en este intento de remontada. Recordemos que Chivas perdió el partido de ida 3 por 0 en el Estadio Akron y vean la unión. Después del calentamiento del equipo, titulares y suplentes listos para apoyarse unos a otros en este partido que además tenía una muy buena entrada, o sea, prácticamente lleno el Estadio Azteca. Una parte de la cabecera superior, muy poquitos americanistas, pero el otro lado, bueno, pues ahí estaba la barra de la América, listo y tremendo ambiente que se vivía en el Estadio Azteca. Ahora, ¿qué tal está Deloso González? Nos quedamos a nada del primer gol, a nada. Imagínense cómo estaba la banca del rebaño sagrado y el Chicharito Hernández que ya empezaba a ponerle presión al cuarto árbitro por el tiempo que estaban tardándose los jugadores de la América en reanudar el partido. Después llegaría este golazo, golazo de Miquel Cagüel, tremendo. Vean la reacción del Chivermano. ¡Vamos! ¡1-0, papá! ¡1-0, papá! ¡Vamos, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! No, hombre. No, 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 no. Esto se puso tremendo con el gol de Kate Cowell, el vaquero. Después el chicote Calderón que no dio una en todo el partido. Está clarísima. ¿Cómo fue posible que se la perdiera Igor Lichnowski? Increíble. Solito. Y luego llegaría el segundo gol de Chivas. Vean. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Vamos con uno más! ¡Vamos! 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 Y con Fernando Capo, por supuesto. Ahí estaba el calentamiento al medio tiempo, mientras sus compañeros estaban recibiendo las indicaciones del técnico argentino. Pero, empezando el segundo tiempo, lo que venía bien, híjole, se complicó. ¡Gracias! Ahí vemos al Chicharito Hernández pidiéndole calma a sus compañeros y es que con el primer gol de la América, haciendo uno la América obligaba a Chivas a hacer cuatro y después llegó el dos por dos en el marcador en ese partido, lo que obligaba a Chivas en ese momento a realizar tres anotaciones y esto ya se ponía cuesta arriba y el estadio Azteca comenzaba ahora sí a alentar a los suyos. En ese momento el marcador global ya iba cinco goles a tres a favor de la América, por lo cual Chivas necesitaba marcar de nueva cuenta como empezó el partido tres goles más para acercarse en el marcador global, situación que ya complicó muchísimo el panorama para el equipo de Fernando Gago, que no bajó las ganas, que no bajó el ímpetu, que no bajó las emociones y obviamente cayó el tres por dos de Chivas después de un cabezazo tremendo de Roberto El Piojo Alvarado y que esto ya ponía el marcador solamente a dos goles de que Chivas pudiera remontar el marcador global. Iba en ese momento el partido tres por dos y ya Fernando Gago llamaba a Javier el Chicharito Hernández para entrar a la cancha del estadio Azteca, así el Chicharito recibía las indicaciones. Ya Javier había jugado hace un par de semanas contra el equipo de Cruz Azul en el estadio Azteca, pero obviamente trataba de ayudar al equipo porque solamente Chivas estaba a dos anotaciones de poder remontar el marcador. Y la verdad es que lo que sea de cada quien al Chicharito Hernández se le nota luego luego la calidad y dónde jugó la movilidad, los espacios, cómo observa el movimiento de sus compañeros. En esta oportunidad se quedó muy cerca de dar una asistencia de gol y honestamente en esta situación, por ejemplo, Diego Valdés estuvo, la verdad, teniendo un partidazo, movía los hilos de la América y Chicharito de pronto ya sentía la necesidad de darle un llegue al chileno y de esta manera llegaba. Y sí, le entró fuerte al futbolista de la América. Ahí tenemos ya cuando Gago y el cuerpo técnico de Insúa con Colochini, en este específico Insúa, le manda a Víctor El Pocho Guzmán y a JJ Macías las indicaciones de Fernando Gago. Y es cuando empieza el tema de que la América empieza a perder minutos de juego por las lesiones, por las entradas, por circunstancias que ellos consideraban que eran suficientes como para detener el partido. Y entonces esto comenzó a desesperar al equipo de Fernando Gago. Ahí tenemos el caso del defensa central de la América, Israel Reyes, que por una lesión muscular ya no puede seguir en el partido. Entran las asistencias, incluso entra la camilla para atender al defensa central americanista. Y en esta recta final del partido, donde Chivas solamente estaba a dos anotaciones de lograr la remontada, se caldearon los ánimos. Como es un clásico, un clásico nacional, sabemos que se juega con mucha pasión, con muchos ingredientes y con mucha sensibilidad de lo que pueda pasar en el resto del partido. Ya ahí tenemos al árbitro central sacando tarjetas amarillas, explicando situaciones, los jugadores reclamando en las bancas desesperados. Evidentemente, en Chivas la sensación era de que se estaba perdiendo mucho tiempo por estar atendiendo a jugadores de la América que de pronto se resentían de ciertas jugadas que se presentaban con el Guadalajara. Y ahí tenemos uno de los momentos más importantes de este partido, cuando Fernando Gago se acerca con el cuerpo técnico de la América, con André Yardini a platicar y también el técnico argentino con el cuarto oficial del partido. Ciertos reclamos. Evidentemente, en la banca del Guadalajara había desesperación, había necesidad de buscar esas dos anotaciones en el marcador. Mientras tanto, a Israel Reyes se lo llevaban en dirección al vestidor de la América después de esa lesión que no le permitió continuar este partido y que está en seria duda para lo que viene. La banca del rebaño sagrado desesperada, buscando, apoyando a los que estaban adentro del campo en buscar esos dos goles que le faltaban a Chivas para conseguir el boleto a los cuartos de final. Sin embargo, el rebaño sagrado no le alcanzó con la victoria en el estadio Azteca por marcador de tres goles a dos. Ahí vemos a los jugadores que ya estaban en la banca yéndose a los vestidores. Y por supuesto, la desazón de no conseguir el resultado. Chicharito Hernández saludando al portero de la América, Luis Ángel Malagón, va caminando hacia la media cancha. Los jugadores de Chivas y de América ya más tranquilos después de lo que ocurrió antes. El Pocho Guzmán también se acerca con el portero de las Águilas de la América. Y los integrantes del rebaño sagrado yéndose al vestidor con la mira puesta el próximo sábado en el estadio Akron. Porque tendrán el tercer partido de esta trilogía entre América y Guadalajara. América ganó el partido de ida de la Conca Champions. El Guadalajara ganó el partido de vuelta de estos octavos de final. Pero todavía queda el sábado en el estadio del rebaño sagrado el tercer partido de esta trilogía entre Chivas y América. Bueno Chivas hermanos, hasta aquí lo que no se vio del partido de vuelta de la Conca Champions entre la América y el Guadalajara en el estadio Azteca. Les mando un fuerte abrazo. Ni modo Chivas hermanos, será para la próxima. Tenemos el partido de la Liga MX para el rebaño sagrado. Los espero y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Liga MX para el rebaño sagrado.